Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa Dijericó. Vamos a hacer la tirada para los oráculos, para el signo de Pisis, para los amigos y amigas de Pisis. Vamos a ver qué quieren decir los oráculos con todo lo que es la magia y lo que es la pócima de la bruja. La pócima que estoy haciendo yo con un sanguario para cogerle potencia a todo lo que tenga que ver con tu signo, ¿vale? De esta manera también potenciamos lo que es las energías para los oráculos que voy a leer en tu signo. Gracias por estar ahí, amigos de Pisis, y empezamos. Muchísimas gracias. Vamos a cogerlas ya, aquí están echando su humo, como podéis ver. Ya tienen ellas su humito, como podéis ver. Ya están todas puestas para sacarlas ya. Y de esta manera también cogen más vibraciones de lo que es el musanguario. Lo digo por si no lo sabéis, lo dejamos por aquí, lo retiramos. Y vamos a ver la energía de estas cartas para ti. Amigos y amigas de Pisis, vamos a ver qué energía tienen. ¿Qué quieren decir los oráculos con el fin de semana para ti? ¿Qué es lo primero que te viene en oráculos, en mensajes para ti? La primera carta nos habla de Esmeralda. Y nos dice, Pisis, aprenda a escucharte. A ti mismo, intuiciones de salud. Aquello que dice uno mismo, como uno mismo no se conoce nadie. No hay mejor médico que uno mismo, a eso va, se refiere a eso. A que estés muy atento a las señales de tu cuerpo, porque ellas te dirán si van las cosas bien o si van las cosas mal. Así que también nos dice eso, aprender a escucharte, ¿vale? A ti mismo, sobre todo, son intuiciones y sabidurías de salud, también nos dice. Vamos a ver, la siguiente carta. Puede ser que te resuera, puede ser que no, pero yo te digo lo que sale. La siguiente energía para ti, para este fin de semana, Pisis. La siguiente carta nos habla de Pirita. Y nos dice bienestar y paz. Este fin de semana vas a encontrar mucha paz y un bienestar al lado o de personas o de alguien que tú realmente estás bien con esa persona. Bueno, la siguiente carta nos habla de Agatha y nos dice, Pisis, viene una época de buena suerte, de mucha fuerza, ¿vale? Para echar para adelante. Hay nuevas, bueno, nos habla del físico. Puede ser que estás en la amabilidad de escucharte más a ti, quererte más a ti, adelgazar o coger algo de peso diferente. O sea, cuidarte, en regla general de sentirte tú bien, ¿no? Porque a lo mejor llevas una época que comes mucho pero pierdes peso, en fin, cosas así. Es cuidarte tú. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a pasar más. Para que tú estés todo el tiempo que tengas que estar en esta vida bien cubierto de salud y bien cubierto de intuiciones, sobre todo de salud. No se está hablando mucho de salud, ¿vale? Hay algunos que dirán, esto no va conmigo, perfecto. Pero es lo que me va saliendo para vuestra energía como de Pisis, ¿vale? Vamos a dejarlas un poquito estas aquí. Vamos a escoger, que cogen un poquito más. Vale, otra carta y nos habla Zircon. Y nos dice Pisis, tienes o vas a tener el coraje, el poder y el trabajo en tus manos para realizar eso que tantas ganas y tantos proyectos y tantas ilusiones has tenido en la cabeza. Lo vas a ver hecho en tus manos, también nos dice. Vosotros sabréis cada uno adaptarlo a vuestro ciclo de vida de lo que estéis viviendo. ¿Otra carta más? Malaquita. Malaquita es una carta que nos habla de pérdidas, nos habla de rompimientos de pareja, nos habla de no entenderse con alguien. Incluso nos habla de alejarse de un tiempo, de unas amistades que te crean confusión o que te crean enfados, también nos diría. Es una cosa que te duele, así que como tal y como es una cosa que te pesa, te va a costar mucho de superarlo, también te dice. Vamos a ver, otra energía. Cuarzo rutilado y nos dice, piscis, paciencia, estabilidad y seguridad. O sea, si tienes esa paciencia que te está pidiendo tu cuerpo, tus personas, lo que tú tienes alrededor, tu familia, en fin, a quien tú tengas, esa paciencia que tú vas a tener se va a convertir en seguridad. En muchas cosas, si es lo que te hacía falta, seguridad en ti o seguridad en un entorno que tú vives, eso va a ser muy inclinado a que tú lo tengas, pero si tú tienes esa paciencia también nos dice. Y yo creo que tú eres una persona paciente, pero bueno, aquí lo dice, ¿no? Coral. La carta de Coral nos dice, piscis, autoestima y individualidad. Es lo que te estaba hablando antes, es cuidarte tú, quererte tú y pensar mucho más en ti, porque llevas mucho tiempo pensando en los demás y a veces te dejas por el último. Y eso refleja mucho, pues eso, tu manera, tu altruismo como persona, pero ahora mismo tienes que cuidarte. Viene una época tuya, viene una época para ti que tienes que estar, pues eso, sobre todo adelantándote a esos síntomas, a esos ruiditos que te da el cuerpo, ¿vale? Para, pues para, es un aviso para que vayas poniendo, pues, aviso, o sea, no aviso, no sé cómo deciros, es como, pues, es una intuición más que te da el cuerpo para que le hagas caso a eso, ¿no? A eso se refiere. Pero esta tirada está muy, muy, muy enfocada con la salud, ¿vale? Con escucharte tú, en cuidarte tú, en mirar lo que comes, en darle más vista a lo que comes, a preparar mejor las comidas, en fin, va muy reflejado con eso. No nos habla más de tranquilidad, sobre todo de paciencia, de estabilidad, aparte de la malaquita, todas las demás van reflejadas con la salud. Voy a sacar una más, que sería la última. Y nos habla Alejandrina. Y Alejandrina nos dice, amor, comprensión y belleza. Vas a encontrar amor y comprensión en alguien, o en algo también. Bien, sobre todo esa belleza que a lo mejor tú pensabas que, me viene a reflejar que a lo mejor Pisis pensaba, algún día yo estaré con algo, algún día me irá bien con alguien y tal. Pero esa persona tiene que ser así, 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 físicamente, o que esté, no sé, ¿no? Que me llame mucho la atención. Y va a ser todo lo contrario, ¿vale? Te va a enamorar más por dentro como es la persona que como físicamente. Eso es lo que me quiere decir. Va a haber mucho amor y mucha comprensión. Pero quizás a lo mejor te vas a dar cuenta que todo no es en la vida del físico, también lo diría, ¿vale? Si lo dices, por algo. Bueno, Pisis, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que te vayas muy bien y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.